Soy Cristina Gómez-Johnson, coordinadora del Postgrado en Historia. El Postgrado en Historia tiene el programa de maestría y el de doctorado. Ambos programas están en el Padrón Nacional de Postgrados del CONACYT, lo que significa que los alumnos que sean aceptados pueden aspirar a una beca de manutención. El Postgrado de Historia está adscrito a la Universidad de Veroamericana, que también estipula unas becas de matrícula, que están sujetas a un departamento de becas que no depende directamente de nosotros pero que necesitan estar admitidos antes para poder iniciar el trámite. Ambos posgrados se abren anualmente, o sea, un año antes de que inicien los cursos. Sin embargo, la maestría se abre año con año, es decir, en agosto de cada año se inicia un nuevo curso y el doctorado cada dos años. Ahora mismo tenemos abierto un programa que empezamos a lanzar convocatoria en agosto para la admisión, el primer corte en enero, el segundo corte en abril. Lo que solicitamos en generales de admisión son, bueno, el currículum, las notas y sobre todo un proyecto de investigación. Todos los detalles los tienen en la página del Libero www.uia.mx y además el perfil ideal que buscamos son egresados de historia, obviamente, pero son admitidos también de otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales o afines. Si ustedes no fueran egresados de licenciatura o de maestría de esas disciplinas, se puede considerar en caso de que el proyecto que nos presenten sea adecuado a los requerimientos, digamos, de la disciplina histórica. Nuestro claustro de profesores es diverso. Estamos ahora en un impas, digamos, entre una nueva generación que entra, una generación intermedia y los más veteranos que empiezan a retirarse. Hemos intentado que haya un equilibrio en todos nuestros intereses de proyectos de investigación y para eso estamos divididos, digamos, en tres líneas de investigación. Esto es muy importante que lo sepan y que revisen la descripción de cada línea de investigación, quiénes estamos adscritos a cada línea y con qué proyectos. ¿Por qué? Porque sus proyectos tienen que estar adscritos necesariamente a estas tres líneas de investigación para poderlos considerar en admisión. Las líneas de investigación son teoría e historiografía, historia del tiempo presente e historia global. Son tres líneas de investigación que se van complementando y que siguen dando la importancia a la trayectoria que nos ha caracterizado como departamento de historia, que es la historiografía y la teoría. Y las otras dos líneas de investigación, que se inscriben en investigaciones como mucho más actuales y que tienen un juego entre lo presente, lo contemporáneo y intentando comparar distintos contextos históricos, geográficos y problemáticas que nos preocupan tanto a nosotros como a nuestros alumnos. Además de las becas que mencioné de manutención del CONACYD y de matrícula del Ibero, tanto CONACYD como la Ibero contempla unos apoyos para la movilidad de los alumnos. Esto significa que hay alumnos que pueden ir a asistir a un congreso como ponentes, pero también pueden hacer ministancias de investigación para poder enriquecer su búsqueda de fuentes o el intercambio entre pares. También tenemos una dirección de investigación dentro de la Universidad Iberoamericana que hace ya algunos años está intentando plantearse no solamente ser un centro de docencia, sino también ser un centro de investigación y un referente nacional y regional. Entonces, para eso hay apoyos económicos para los académicos que presentamos proyectos de investigación de una duración mediana de tres años a los que ustedes se pueden ascribir como becarios. Es por eso que es importante que ustedes revisen las líneas de investigación y los proyectos que hay dentro para que sus temas entren en nuestros intereses y podamos inscribirlos a nuestros proyectos de investigación. También hay unas becas de ayudantías de investigación que consisten en una cantidad de vales de despensa que también pueden complementar a las becas que ya mencioné. Las generaciones son pequeñas justamente porque es un doctorado PNPC. ¿Qué significa un doctorado PNPC? que su dedicación es de tiempo completo. Normalmente los horarios de curso son por la tarde, pero como pensamos que son estudiantes de tiempo completo, ustedes pueden estar llamados a venir a clases por la mañana o a mediodía. Entonces, esto es para que ustedes contemplen si están preparados para tomar esta responsabilidad porque realmente es muy de tiempo completo. La maestría es una maestría muy escolarizada es decir, que todos los semestres tienen cursos con lo cual es una exigencia muy grande porque no solamente tienen que asistir a los cursos sino que a la vez tienen que ir desarrollando las tesis de investigación. El doctorado es un doctorado que acaba de estrenar el programa de estudios y está más enfocado a la investigación con lo cual tienen un par de cursos cada semestre para que ustedes puedan estar libres, digamos, de hacer su trabajo de archivo o trabajo de fuentes orales de manera más flexible. La duración de la maestría son cuatro semestres, es decir, dos años y del doctorado cuatro años, es decir, ocho semestres. Esto es muy importante que lo sepan porque siendo un doctorado CONACYD necesitan terminar en los tiempos establecidos para que puedan aspirar a otros apoyos de CONACYD. Tenemos intercambios con otras universidades, la Ibero tiene intercambio con casi todas las universidades jesuitas de la región, me refiero a América Latina y de Europa, pero también hay otro tipo de universidades que también hay convenio para que ustedes puedan acceder a estar en una estancia pequeña. Al ser un departamento pequeño, somos once maestros fijos, hay una cercanía de los profesores con los alumnos y estamos siempre con la intención de apoyarlos para que vayan, para que aprovechen lo más posible las instalaciones de nuestra universidad, que cuenta con una de las bibliotecas más grandes de Latinoamérica, con un acervo muy importante y que está en constante revisión y con un acceso a acervos históricos, que bueno, digamos que el emblema de estos acervos históricos es todo el archivo de Porfirio Díaz, pero hay cuestiones más actuales, por ejemplo, hay un acervo sobre el 68, fotográfico y amerográfico, hay información sobre momentos feministas aquí en México, hay información sobre regional, ¿saben?, de Nicaragua, Salvador, inclusive ahora hay un archivo de Chile, de Pinochet, con documentos que ni siquiera tienen en Chile, entonces es un espacio muy rico y están muy accesibles para ustedes, las personas que trabajan ahí, están siempre en la buena disposición, no solamente de darles acceso para sus investigaciones, sino de enseñarles lo que hay y para que puedan revisar, quizás en casa tienen las cosas que necesitan y no tienen que irse afuera, esto no significa que nosotros no les fomentemos que salgan y que puedan ir inclusive a otras instituciones a tomar una clase o a un seminario, simplemente es que sepan que aquí tenemos en las instalaciones lo suficiente para hacer una investigación, además de que hay un apoyo de escritura, de redacción, con el departamento de letras y bueno, tenemos instalaciones deportivas en caso de que tengan tiempo para hacer algo de deporte, desestresarse, todo eso tienen acceso como alumnos de la Iberoamericana y un departamento de idiomas, contamos también con transporte para los alumnos con un costo mínimo, pero que es seguro y en buenas condiciones y el acceso al estacionamiento, como saben, los que traigan coche, entonces pues los que se vayan quedando están bienvenidos y esperemos que puedan terminar en tiempo y les parezca atractivo el programa de estudios de historia.